¡Buen venido y buen formado! ¡Para ti José Abogán! ¡Vamos a bailar ahora! ¡Arriba! ¡Se entiende a carrera! ¡Aquí lo tenemos en los escenarios! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Y con presión y bien de José Abogán! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Ya estamos con todos ustedes! ¡Estamos de correcto! ¡Ya son casi las 10 de la noche! ¡Es hora de bailar! ¡Es hora de disfrutar de la fiesta! Tinerita, Tinerita Tinerita, Tinerita Tinerita, Tinerita Tinerita, Tinerita Tengo chato con patrita Mi corazón como llora Tengo chato con salienta Mi corazón como llora Tinerita, Tinerita Tinerita, Tinerita Debe soñar la noche, ya yo me voy despidiendo, a ver que mi fidelita, de qué parte está escondiendo, a ver que mi fidelita, de qué parte está escondiendo. Yo quería mi fidelita, que mi hermano me devolvió, yo quería traer la tierra, ay que no lo necesito yo. ¡Hola! ¡Estas parejitas! ¡Vamos, vamos! Yo quería mi fidelita, que mi hermano me devolvió, yo quería traer la tierra, ay que no lo necesito yo. Yo quería mi fidelita, que mi hermano me devolvió, yo quería traer la tierra, ay que no lo necesito yo. ¡Acho! ¡Arriba, patrón! ¡Vaila, baila! ¡Vaila, baila! ¡Vaila, baila! ¡Acho! ¡Y dónde está mi cena caballero! ¡Salud, salud! ¡Vuestro alcalde de invitaros! ¡Vaila, baila, baila! ¡Esto! ¡Vamos con el alcalde! 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 2015 ¿Se viene la florecita? ¿Se viene? ¡Bésame mi amor! ¡Se viene, se viene! ¡Fría! ¡Mirador, docente, caramba, salí! ¡Mala! Bésame mi amor, llévame hasta el cielo Bésame mi amor, llévame hasta el cielo Tu boquita es dulce caramelo Tu boquita es dulce caramelo ¡Oiga! ¡Escúchale, escuchao! La prima de amor, te lo estoy pidiendo La prima de amor, te lo estoy pidiendo No puedo esperar hasta el casamiento No puedo esperar hasta el casamiento Cazando mi amor, será más bonito Cazando mi amor, será más bonito De este bello amor, nacerá un hijito De este bello amor, nacerá un hijito Oye, bonito ¡Escúchale, chaló, chaló! Bésame ahora, besame mi amor Si no me besas voy a morir Yo te prometo mi dulce amor Que a tu ladito voy a vivir ¡Escúchale! Bésame ahora, besame mi amor Si no me besas voy a morir Yo te prometo mi dulce amor Que a tu ladito voy a vivir ¡Vamos con ganas! ¡Feliz yo camarillas! ¡Vamos con ellas! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos con ganas! ¡Usted se va a ganar! ¡Una y ya más! ¡Una y ya más! ¡Hala! Mira la producción del sonido ¡Acá arriba! ¡Siga, siga, siga! ¡Bella, pueda... ¡Con amor! ¡Linda, cuándo eres de amor! ¡Madre, parece amor! La dueña de mi corazón La castitud luchosa Con mi mejor emoción La chile de San Martín La dueña de mi corazón Toda la castitud luchosa Con mi mejor emoción También Te puedo igualar Eres Te puedo igualar Era mi chirenita La que me haría acompañar A las orillas de un mar A las orillas de un mar Te puedo igualar Para que mi chirenita Me pueda acompañar Para ti Muchachita bonita Ella es tan linda Como una linda Tú, misa gobelina Gobelina Linda Como una flor Bella La dueña de amor Así La chile de San Martín La dueña de mi corazón Toda la castitud luchosa Con mi mejor emoción La chile de San Martín La dueña de mi corazón Toda la castitud luchosa Con mi mejor emoción Y seguimos, seguimos Oye, a ver Estas son las lindas Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, Wilter, caballilla Oye, Wilter Pero que no voy a hacer Desde mi vez escondida Lo que puedo creer Eres bella como nadie Pero que no voy a hacer Desde mi vez escondida Yo no te puedo creer Te bella como nadie Pero que no voy a hacer Desde mi vez escondida Yo no te puedo creer ¡Hala! ¡Uu! ¡Ja! ¡Qué bonita eres! ¿Qué dices, Juan Carlos? ¡Así es! ¡Vamos ahí! ¡Es Fernando de las Prudicias! ¡Es Santiago de Ocarina! ¡Vale, amigo! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Ja! ¡Y seguimos pasando! ¡A ver, vamos a ver, vamos! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Esa linda, Juan, junto a Malina! ¡Ay! ¡La admiración! Yo mucho te quiero No voy a negar Yo mucho te quiero No voy a negar Ante con el tiempo Te voy a olvidar Ante con el tiempo Te voy a olvidar Yo miro tus ojos Que hay que llorar Yo miro tus ojos Que hay que llorar Sabes que mi razón No te hace olvidar Sabes que mi razón No te hace olvidar ¡Vamos ahí! ¡Hala! ¡Ja, ya sabe la vida! Y para Vicente Cabanilla ¡A la siguiente! ¡Trabajando por su acuerdo! ¡A la siguiente! Y un saludo ¡José Salazar! ¡Me lo bien hecho! ¡Vale! Orgullo, capricho, que serán de mí Orgullo, capricho, que serán de mí Mi sangre, chiquita, me quedé sin ti Mi sangre, chiquita, me quedé sin ti ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! Yo no te congo, no te invito Mi corazón sí sabe querer Toco me quito, poco se gano Dejé en la tonta, ¿qué vas a hacer? Yo no tengo mal sentimiento Mi corazón sí sabe querer Toco me quito, poco se gano Dejé en la tonta, ¿qué vas a hacer? ¡Eso! ¡A mi bolita, mi bolita, vamos a ver con ganas! ¡A mi bolita, ¿dónde están las mujeres? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mono! ¡Para Ivancito! ¡Salud, polinesios! ¡Sí! ¡Y en eso, mis hijos! ¡Calla, me lo tenían! ¡Ay, ay, ay, pa! ¡Una huelecita por ahí! ¡Mueve, mueve! ¡Esta es la divina! ¡Para el hombre que hicieron las penas! ¡Para el hombre sin ser padecer! ¡Para el hombre a las duras cadenas! ¡Para el hombre a la linda mujer! ¡Para el hombre que hicieron las penas! ¡Para el hombre sin ser padecer! ¡Para el hombre a las duras cadenas! ¡Para el hombre a la grata mujer! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jala, jala, jala! ¡Eso, soterrino! ¡Váiganlo, váiganlo! ¡Váiganlo, váiganlo! ¡Y dónde están los soterrinos, a ver! ¡A ver, ademasitos! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Señor de Amino Barrera! ¡Sí, no! ¡Vámonos ogarn! ¡Cuán harás! ¡Para el hombre tiriendo las venas, para el hombre Tircezteztezer! ¡Para el hombre, la altura, calme de la linda mujer! ¡Reтаpe! ¡Para el hombre tiriendo las venas, para el hombre Tirceorte время! ¡B Para el hombre, la altura, calme de la linda mujer! ¡Sobre Y al유! Y cuando no. ¡Qué bien la mujer, somos caninas! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Sobre, sobre! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Esto! ¡Y que tenemos eso, vamos a ver! ¡Sí, ay, hey! ¡Caco gris! ¡Casa lenta! ¡Qué bonito! ¡No hay no más, no hay no más, no hay no más! ¡No hay no más!